El poder ejecutivo no lo cumpla, no lo haga valer. Esa es una falta de respeto, yo creo, también al poder legislativo. Entonces yo creo que eso es recordarle con ese nuevo punto de acuerdo que los padres de familia no están obligados a dar la cuota voluntaria para poder tener derecho a la educación. Vamos a tener un mundo de monitoreo y por eso estamos pidiéndole al Instituto de Educación que publique en el lugar más visible de cara a una de las escuelas incluyendo un teléfono para reportar tanto a los maestros como a las mesas directivas o personal administrativo si están presionando a la gente a que aporte esa cuota. ¿Cómo se les puede aplicar la ley de servidores públicos?